SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR Tú que contemplas y que manejas a todo el mundo a tu placer Tú que construyes y que destruyes cuando tú quieres déjate ver Tú que has creado, te has olvidado, porque este mundo lo hiciste así Creas al rico, creas al pobre, creas el odio, ¡no me mentes! Tú que has creado, te has olvidado, porque este mundo lo hiciste así Creas al rico, creas al pobre, creas el odio, ¡no me mentes! Tú que eres santo, no vales tanto, no sabe el mundo, habla de ti No lo has logrado, no me has llegado, estoy dentro de tu redil Ya no sé si tengo fe, he dejado de creer En Dios, en Dios, dime qué es lo que ves, yo te lo haré saber Tú que revives y que no vives, haces vivir, también morir Tú que no excusas, mis donaciones, no las perdonas, déjate ver Tú que eres santo, no vales tanto, no todo el mundo habla de ti No lo has logrado, no me has llegado, no estoy dentro de tu redil Ya no sé si tengo fe, he dejado de creer En Dios, en Dios, dime qué es lo que ves, yo te lo haré saber Yo solo sé, una cosa de su ser Su nombre, su nombre, si es el bien Yo solo sé, una cosa de su ser Su nombre, su nombre, si es el bien Su nombre, si es el bien Yo solo sé, una cosa de su ser Yo solo sé, una cosa de su ser Su nombre, su nombre, si es el bien Yo solo sé, una cosa de su ser Su nombre, su nombre, si es el bien Tú que eres santo, no vales tanto Tú que eres santo, no vales tanto No vales, no vales Yo solo sé, una cosa de su ser